Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miguel Miranda y les doy la bienvenida a Hablamos Música. Para la explicación del día de hoy trajimos dos tipos de tornamesa, una que podríamos decir que entra dentro del espectro de las tornamesas profesionales que contiene diferentes accesorios, partes y que también te permite manipular un poco más el sonido de tu disco o de vinil y otra que es un poco más automática, podríamos decirlo, que es la que comercialmente encontramos por todas partes y que se utiliza. Y seguramente si acabas de comprar una tendrás muchas dudas y acá te las vamos a resolver, así que acompáñame. Como les decía hace rato, el día de hoy tratamos de conseguir un par de tocadiscos para explicarles el método más sencillo, el método más comercial y el que tiene un poco más de opciones para personalizar y también para poder controlar la música en formato físico. Este tocadiscos es uno de los más comerciales que podemos encontrar en tiendas departamentales, que podemos encontrar en tiendas en línea, incluso en tiendas de discos como la opción más confiable y más barata para empezar en el coleccionismo de discos. Incluso algunos traen hasta bocinas integradas para que no tengas que conectarlo a un aparato de audio. Es un tornamez, un tocadiscos 100% automático y sus piezas digamos que no son de la máxima calidad, pero cumplen con la función para todos aquellos que van iniciando en el coleccionismo de discos. Como podemos observar, esto es el brazo, uno de los componentes principales de los tocadiscos. Este viene en una presentación de plástico, es muy sensible y aquí tiene una pequeña palanquita para que tú puedas manipularlo de una manera segura rumbo al plato para poder tocar tus discos. Como te puedes dar cuenta y seguramente encontrarás si tienes una presentación de tocadiscos de esta gama, puedes encontrar que aquí está la aguja. Si tú retiras este plástico, que es la funda en donde vienen estas agujas, podrás encontrar la forma en la que se toca el disco. Por esta parte y de manera muy sencilla, también vienen las revoluciones para que tú puedas manipular. Si quieres tocar un disco a 33 o a 45 revoluciones, este incluso trae la opción de 78 revoluciones por minuto. Esto quiere decir la rapidez con la que va a avanzar el plato para poder tocar tu disco. Como te decía, esta parte es para manipular el brazo del tocadiscos, que te recomiendo, siempre pongas en la última parte del disco de vinilo para comenzar a reproducir tu disco de manera completa. El brazo siempre va a avanzar de afuera hacia adentro y va a ir reproduciendo track por track cada una de las canciones que contenga el lado de tu vinil. Si tienes en tus manos una presentación de tocadiscos parecida a este formato, te recuerdo que este es un accesorio que es desmontable para utilizarlo dentro del plato y poder reproducir este tipo de formatos de disco. Este tipo de formatos de tocadiscos, que podríamos decir que son las más comerciales y las más sencillas, tienen un par de entradas de audio para conectarlas a un sistema de sonido, llámese estéreo, bocinas, etc. También una entrada auxiliar y obviamente su cable de alimentación de luz. Este contiene bocinas, mucha gente prefiere escucharlo así, bajito, pero si tú quieres comenzar también a tener un propio sistema de audio, estos auxiliares pueden ser la opción. Ahora nos vamos a ir con este formato, que son los tocadiscos, las tornamesas que tienen un poco más de complejidad dentro de sus funciones. Es algo muy importante porque una vez que ya saltamos a esta gama de productos podemos encontrar diferentes piezas e incluso diferentes materiales que componen el tocadiscos. Por ejemplo, el brazo que ya no es de plástico, tiene por ahí el contrapeso que también es calibrable, tiene una función de anti-skating para que no vibre el tocadiscos y también tiene una función de seguridad dentro del brazo, no lo olviden. E incluso una palanca que sube y baja el brazo para que podamos manipularlo con más facilidad. Como les decía, dependiendo el modelo del tocadiscos y su complejidad tendrá diferentes funciones. Aquí podemos encontrar la velocidad de 33 o 45 revoluciones a elegir dependiendo del formato de nuestro disco y también contamos con esta función del pitch que nos sube o nos baja también el nivel de revoluciones para tocar nuestro disco. ¿Recuerdan que en el anterior formato les explicaba que tenían un adaptador para un formato de disco en particular? Bueno, esta presentación también lo tiene. Como les decía, para poder reproducir un disco de vinil al inicio, cuando no tienes conocimiento de cómo funciona, es importante detectar cuántas canciones tiene el lado de nuestro disco. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí podemos identificar las canciones por los surcos. Uno, dos, tres, cuatro. Lo colocamos dentro de nuestro tocadiscos con mucha ligereza y tranquilidad. Y una vez que está colocado, nos encargamos de maniobrar con mucha delicadeza el brazo y llevar la aguja hasta el inicio de nuestro disco. Encendemos y seleccionamos la velocidad en la que queremos reproducir nuestro disco. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para tocar por primera vez y con facilidad tu primer disco de vinil. Si tienes alguna duda o se me escapó algo en particular a nivel técnico, no olvides escribirme o preguntarme por acá en la caja de comentarios. Yo me encargo siempre de responder cada una de sus dudas, así que con confianza acerquémonos y hagamos comunidad en torno al mundo del coleccionismo de la música en formato físico. Por otra parte, también si tienes alguna duda para aprender cómo comprar tu primer tocadiscos o cómo invertir tu dinero para comenzar a coleccionar música, tenemos más videos en el canal que te pueden ser de gran utilidad para empezar en el mundo del coleccionismo de música. Soy Miguel Miranda y esto es Hablamos Música, un espacio en donde nos dedicamos de lleno a platicar sobre todo lo que en gira en torno al universo sonoro. Música, bandas, proyectos, recomendaciones, festivales, cosas que vale la pena conocer y saber, etc. Soy Miguel Miranda, doctor de radio en la Ciudad de México. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete al canal. Cada semana tenemos contenido nuevo para ustedes. Cambio y fuera! ¡Gracias!